Buenas noches, buenas noches mis queridos matrimonios ¿Cómo están? ¿Están contentos? Amén, yo sé que sí, yo lo sé Vamos a ponernos de pie, vamos a dar gracias al Señor Señor, en esta noche queremos darte gracias Gracias Señor por la bendición de estar juntos Señor Por la bendición de tener este tiempo para honrar tu nombre Señor Glorificarte Señor por sobre todas las cosas Gracias Señor porque tú eres el que nos va dando la pauta para seguir Señor Confiando en tus promesas Gracias Señor, anhelamos Señor que en esta noche Señor tu presencia nos inunde Señor Aquí estamos Padre honrando tu nombre, levanta tus manos y dile Señor gracias Gracias Señor Hay muchas razones para darte gracias Para glorificarte Señor, para exaltar tu nombre Y en esta, en este momento Dios lo hacemos Gracias Señor Aquí estamos honrando tu presencia Señor Y diciéndote estamos dispuestos Señor Y todos los que nos están escuchando Los que nos están viendo Señor a través del internet, de las plataformas Ahí están Señor bendice sus hogares, bendice sus iglesias Bendice sus trabajos, bendice sus matrimonios Señor Y que juntos con nosotros Señor exaltemos tu nombre Todos los que están allí por el internet Señor En este momento Señor que te exaltan junto con nosotros Nos gozamos y nos deleitamos Señor en tu nombre Para tu honra y tu gloria en esta noche Señor Y queremos darte con júbilo Señor toda nuestra alabanza Alegres, alegres como dice tu palabra Cantemos al Señor, aleluya, amén Cuantos están bendecidos entonces Bien vamos Aleluya vamos a cantar como dice la escritura Alegres, alegres al Señor Cantar, alegres al Señor Cantar, con humildo ante Él Antes tu presencia Con regocijo alaban Y dar gloria solo a Él Vamos una vez más Cantar, alegres al Señor Cantar, con humildo ante Él Antes tu presencia Con regocijo alaban Y dar gloria solo a Él Reconocemos Reconocemos que Jehová es nuestro Dios Él nos hizo y con su amor nos redimió Entra por sus puertas Con acción de gracias Por sus sabios con alabanza Bendecir su nombre Bendecir su nombre Y proclamar su grandeza Por las generaciones Por las generaciones Que toda lengua Que toda lengua y nación Alabe al Señor Aleluya Aleluya En gracia Alegres al Señor Aleluya Cantar, con humildo ante Él Alegres al Señor Cantar, con humildo ante Él Acte su presencia Con regocijo alaban Y da gloria solo a Él Vamos, dile otra vez Cantar, alegres al Señor ¡Aleluya! ¡Acabar con jubilo ante Él! ¡Ante su presencia! ¡Con regocijo alabar y dar gloria sola a Él! ¡Reconocemos! ¡Reconocemos que Jehová es nuestro Dios! ¡Aleluya! Él nos hizo y con su amor nos predivinó ¡Etrato a sus fuerzas con acción de gracias! ¡Por sus actos con alabanza! ¡Fuente sí su nombre! ¡Reclama su grandeza por las generaciones! ¡Que toda lengua y nación! ¡Aleluya! 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 ¡Reclama su grandeza! ¡Reclama su grandeza por las generaciones! ¡Que toda lengua y nación! Alabe al Señor Alabe al Señor Todo lo que respira Exalte su nombre Aleluya Entramos Señor En tu templo Y a tu presencia Con acción de gracias Aleluya Oh Señor has aumentado Oh Señor tus maravillas Sobre mi Gracia sobre gracia En mi vida Misericordia tras misericordia En mi vida Señor Vamos Listo cantemos Has aumentado Has aumentado Oh Señor Tus maravillas Sobre mi Mi gracia Sobre gracia Me das Si en el desierto estoy Tú hablas a mi corazón Mi gracia Sobre gracia Me das Vamos Una vez más Has aumentado Has aumentado Oh Señor Tus maravillas Sobre mi Mi gracia Sobre gracia Me das Si en el desierto estoy Tú hablas a mi corazón Mi gracia Sobre gracia Me das Oh dile tus bondades Tus bondades Infinitas son No las puedo contar Hay tiempo suficiente para De todo lo que has hecho Tú Jesús Mi grande son Tus obras Tus proezas Y milagros Oh mi Dios Mi compara Eres Tú Mi corazón Te canta Todo el día Y cada noche Has sido Tú Mi corteza Y mi canción Y una vez más Grandes Y grandes Son tus obras Tus proezas Y milagros Oh mi Dios Incomparable Eres Tú Mi corazón Te canta Todo el día Y cada noche Has sido Tú Mi fortaleza Y mi canción Mi fortaleza Y mi canción Mi fortaleza Y mi canción El Señor Ha sido nuestra fortaleza ¿Verdad que sí? Todos los días De nuestra vida Él es la fortaleza Vamos Has aumentado Has aumentado Oh Señor Tus maravillas Sobre mí Y gracia Sobre gracia Me da Y la si en el desierto Si en el desierto estoy Tú hablas a mi corazón Mi gracia Sobre gracia Te da Dile Tus bondades infinitas Tus bondades infinitas Yo No las puedo contar No hay tiempo suficiente Para amar De todo lo que has hecho Tú Jesús Vamos Y grandes Son tus obras Sus proezas Y milagros Oh mi Dios Incomparable Eres Tú Mi corazón Te canta Todo el día Y cada noche Has sido Tú Mi fortaleza Y mi canción Vamos Una vez más Y grandes Son tus obras Tus proezas Y milagros Oh mi Dios Incomparable Incomparable Eres Tú Mi corazón Te canta Todo el día Y cada noche Has sido Tú Mi fortaleza Y mi canción 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 Eres Tú Señor Una cosa He pedido Al Señor Vamos dile Una cosa Desea hoy Mi corazón Una cosa Y esta Buscaré Un anhelo Arde En mi ser Es ver Tu rostro Y en tu casa Estar Para contentar Tu belleza Y adorar Tu majestad Vamos Dile una vez más Una cosa Una cosa He pedido Al Señor Vamos dile Otra vez Una cosa Desea Hoy Mi corazón Una cosa Y esta Buscaré Un anhelo Arde En mi ser Es ver Su rostro Y en su casa Estar Para qué Para contentar Su belleza Y adorar Tu majestad En tu presencia Oh mi Dios Algo su paz En plenitud Delicias A tu diestra Hoy y siempre Fuente de vida Y libertad Es tu presencia Sin igual Delicias A tu diestra Hoy y siempre Y no existe Otro lugar Donde mi alma Nela está El gozo Es estar En tu presencia En tu presencia Allí señores En tu presencia Cantando Señor Alabando Tu nombre Aleluya Vamos dile Una vez más Una cosa Una cosa He pedido Al Señor Una cosa Desea Hoy mi corazón Dime Una cosa Y esta Buscaré Un anhelo Arde En mi ser Es ver Tu rostro Y en tu casa Estar Para contemplar Tu belleza Y adorar Tu majestad Vamos en tu presencia En tu presencia Comidos Hay gusto Y paz En plenitud Delicias A tu diestra Hoy y siempre Fuente de vida Y libertad Es tu presencia Sin igual Delicias A tu diestra Hoy y siempre Y no existe Otro lugar Donde mi alma Nena estar Mi gozo Es estar En tu presencia En tu presencia Aleluya Señor Siempre Tu presencia Es el mejor lugar Aleluya Oh Rey Exaltamos tu nombre Señor Aleluya Aleluya Oh en tu presencia Quiero estar Oh Dios Que mejor lugar Señor Que en tu presencia Que nuestros matrimonios Señor Nuestra relación Con nuestra esposa Con nuestros hijos Siempre sea En tu presencia En tu presencia Señor Por eso Que mi vida Te exalte Señor Que mi vida Te adore Dios 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 De toda majestad Eres tú Adoramos tu nombre Señor Quien 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 como tú Dios Vamos a decirle con todo nuestro corazón Que mi vida te exalte Que mi vida te exalte Que mi vida te adore Que mi vida te exalte Que mi vida te proclame Como Dios Como Dios De toda gloria Eres Dios De toda majestad El que vive en santidad Tú borrarás aquel que vive Guardándose de todo mal Tan solo una palabra tuya Puede darme sanidad Tan solo una palabra tuya Dile Puede calmar la tempestad Una palabra tuya Es suficiente Señor Y esa es la que hemos recibido Señor En nuestro corazón Allí está tu palabra Señor Calma toda tempestad Que mi vida te exalte Que mi vida te exalte Que mi vida te proclame Como Dios de toda gloria Dile Que mi vida te exalte Puede levantar Puede levantar tus manos Y decirle Que mi vida te adore Que mi vida te proclame Como Dios de toda gloria Como Dios de toda gloria Eres Dios de toda majestad El que vive en santidad Tú borrarás aquel que vive Guardándose Guardándose de todo mal Tan solo una palabra tuya Puede darme sanidad Tan solo una palabra tuya Puede calmar la tempestad Y eres Dios de toda majestad Y eres Dios de toda majestad Eres Dios de toda majestad El que vive en santidad Tú borrarás aquel que vive Guardándose de todo mal Tan solo una palabra tuya Tan solo una palabra tuya Puede darme sanidad Tan solo una palabra Tan solo una palabra tuya Puede calmar la tempestad Puede calmar la tempestad Suficiente para mí Vamos adórale ahí en tu lugar Adórale en tu lugar donde tú estás Tal vez estás postrado en una cama Recuperándote de alguna enfermedad Allí en tu lugar Levanta tu voz y dile Señor gracias Una palabra tuya Señor Una palabra tuya Señor ha sido suficiente Y los que estamos aquí Señor Una palabra tuya levanta Nuestro matrimonio Fortalece nuestra relación Cuando tú llegas Señor Y tu palabra cumple su propósito Señor Nada puede detener Tu palabra Señor Nada puede detener El avance de tu palabra Cumpliendo su obra en mí Su obra en mi matrimonio Nada puede detener Tu palabra en mí Por eso levantamos nuestra voz Y nuestras manos ante ti Dios de toda majestad Dios de toda gloria eres tú Oh Rey Una palabra tuya suficiente para mí Una palabra tuya suficiente para mí Señor Una palabra suficiente para mí Te adoramos Rey Te adoramos Señor Oh Señor Oh Señor Oh Dios de toda gloria eres tú Oh Señor A ti Levantamos nuestra voz Aquí Toda gloria y majestad En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Aleluya Aleluya Puedes sanar Puedes restaurar Puedes limpiar Señor Puedes transformar ese corazón En esta noche Tú lo puedes hacer Tú lo puedes hacer En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Tan solo una palabra tuya Puede darme sanidad Tan solo una palabra tuya Tan solo una palabra tuya Puede calmar la tempestad Si Señor Si Señor en el nombre de Jesús Por eso Señor Eres digno de toda adoración Por eso lo decimos Y lo hemos cantado y entonado Que mi vida te adore Que mi vida te exalte Señor Porque para eso vivimos Que hermoso es escuchar tu palabra Escuchar tu voz Cuando nos dices No temas No temas Yo estoy contigo Cuando escuchamos eso Señor Nos fortalece Y seguimos firmes en la fe Y seguimos firmes en la fe Fortalece nuestro espíritu Y caminamos Hacia el frente Sin importar Las vicisitudes de la vida Cuando tú nos dices Señor No temas Yo estoy contigo Y el Señor en esta noche Te dice a ti mi hermano y mi amigo Los que nos están viendo por el internet Y escuchando Y los que nos van a escuchar El Señor te dice No temas No temas No temas No temas Por nada Porque si yo estoy contigo Quien contra ti Y tu matrimonio Tienes solución Tienes solución Tus problemas Tus problemas Yo los puedo solucionar Dice el Señor Pero lo más importante Tus pecados Solamente yo puedo Salvarlos Y limpiarlos Dice el Señor No temas No temas Que el Señor puede limpiar En esta noche Ese corazón lleno de pecado Y tener una vida nueva Y tener una vida nueva Escuchaste mi clamor Te acercaste cuando te llamé Y te escuché Y te escuché decir No temas No temas Vamos, dilo con nosotros Dile por qué tú estás conmigo Porque tú estás conmigo En la aflicción Tu bondad y tu justicia Permanente son Y aunque no puedo entender Lo que haces Confío en ti Todo lo que tú permites Sé que obra para bien Te alabaré Aunque la higuera no florezca En la abundancia y en la escasez En tiempos de dolor Levantaré mi voz Levantaré mi voz Levantaré mi aliento Que me das Levantaré Vamos, dile otra vez Te alabaré Te alabaré Te alabaré Te alabaré Te alabaré Levantaré Levantaré Te alabaré Cantaré Te alabaré cuantos quieren darle su matrimonio al Señor cuantos quieren decirle Señor si tú estás en mi matrimonio no debo de tener miedo porque tú salvas tú restauras, tú perdonas vamos dile escuchaste mi clamor me acercaste cuando te amé y te escuché decir ¿qué te dice el Señor en esta noche? no temas una vez más escuchaste escuchaste mi clamor te acercaste cuando te llamé y te escuché decir ¿qué dice el Señor? no temas porque tú estás conmigo en la aflicción tu bondad y tu justicia permanente son y aunque no puedo entender lo que haces confío en ti entonces todo lo que tú permites todo lo que tú permites se que logra para bien ya la lavare aunque la higuera no florezca en abundancia en la escasez en tiempos de dolor levantaré mi voz con el aviento con el aviento que me das te cantaré te cantaré te cantaré con todo yo con todo yo me alegraré en ti Señor solo en ti cantaré por siempre de tu salvación con todo yo con todo yo me alegraré en ti Señor cantaré por siempre de tu salvación que hermosa es tu presencia Señor que hermosa es tu presencia en esta noche no esperaste Señor más y simplemente dijiste los que están ahí yo los bendeciré te damos gracias levanta tus manos y dile gracias Señor con lo que me queda de fuerza con lo que me queda de voz levantaré para decirte que te amo Señor cantaré y entonaré salvos a tu nombre dice la escritura proclamaré tus grandezas Señor levantaré mi voz levantaré mi voz para decirte no hay nadie como tú eres mi Dios y mi Rey y si tú me dices que no tema no temeré jamás no temeré jamás oh Señor que dice tu palabra claramente que tu vara y tu callado me infundirán aliento irás conmigo Señor en todo mi trayectoria Señor en estos días vas conmigo Señor en la abundancia y en la escasez ahí estás tú y aunque no pueda entender lo que pase tú tienes un propósito Señor Aleluya tú tienes un propósito Señor Aleluya Rey Aleluya te exaltamos y levantamos nuestra voz para decirte para decirte oh Rey quien es como tú no hay nadie no hay nadie como tú Señor no hay nadie levantaré mi voz para ti porque no hay temor donde tú estás porque tu amor echa fuera todo temor Aleluya tu amor aquí está Aleluya te adoramos te adoramos Señor en la abundancia Señor y en la escasez aunque la higuera no florezca con todo dice tu palabra a través del profeta yo me alegraré en el Señor me alegraré me alegraré en ti me alegraré y me deleitaré en ti Señor gracias Padre gracias Señor Aleluya puedes dar un aplauso fuerte al Señor que se escuche y nos unimos a los que están por la internet y nos unimos a ellos y proclamamos que no hay temor donde Dios está Aleluya Aleluya gracias Señor gracias Señor Amén que nos puede separar del amor del Señor mis hermanos que nos puede apartar de su presencia si vivimos en Él porque Él nos ha dicho en esta noche no temas yo estoy contigo gracias 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 gracias